Donde nosotros vemos una foto, ella ve cientos de colores, luces y sombras con los que plasmar un instante. Mavi tenía cinco años cuando descubrió que tenía un don para la pintura. Me regaló mi padre mi primer caballete portátil y un maletín que todavía conservo. Me iba a la Sierra de los Molinos y plantaba allí mi caballete y me ponía a pintar los molinos. Fue tu padre el que empezó a presentar cuadros tuyos a concurso. Él veía que tenía algo que yo todavía no imaginaba que podría desarrollar. ¿Tú te has formado, has estudiado? Estuve 17 años trabajando de modelo. Después de estudiar diseño y moda me decían que porque no hacía bellas artes, que era lo mío, la pintura. Cuando conocí a Carlos Elin, tú has nacido para pintar y te voy a montar una exposición en México. Fue mi gran antropolina a nivel internacional y de ahí ya se puse ya en Estados Unidos, en Europa. ¿Cuántas horas podéis estar pintando? ¡Uy! ¿Cuántos días? Seguidos, sin dormir. Sin dormir, puedo estar dos días sin dormir. ¿De verdad? ¿Pintando? Sí. Cuando me emociono con un cuadro, sí. Y a lo mejor puedo dormir dos horas y volver otra vez a pintar. ¿En qué o quién te inspiras? Si alguien me inspira, siempre ha sido Sorolla. De él he cogido las luces y las sombras. Me inspiró en mi tierra, en muchas cosas, pero la fuerza la saco de mis hijos. Hace poco te presentaste a tu primer concurso internacional en Italia. Española, la única, Mavi. La única. Oye, eso es un orgullo. Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba. Después de haber manchado el dibujo, van a ir desapareciendo todas estas líneas gruesas para ir difuminándose todos los colores y que se vean los pliegues. Este cuadro tiene mucho, mucho, mucho trabajo. ¿En qué estás trabajando? Pues estoy trabajando en un desnudo realista. Desde joven siempre me ha llamado la atención el cuerpo humano. Mavi, ¿cómo describirías tu pintura? Pues que impresiona. A mí me ha impresionado, ¿eh? De verdad. Pues a mí me gusta que mi pintura tenga mucha fuerza y que cuando la mires te transmita algo. ¿Sueles trabajar con fotografías? Me planto el caballete donde sea y me pongo a pintar o hago bocetos. Como también me gusta mucho la fotografía, hago mis propias perspectivas, mis fotos. Y aquí, por ejemplo, pues no hay mucha gente que se dedique a posar desnuda por aquí, por estos pueblos. Entonces tengo que trabajar sobre fotografía. En esta exposición va sobre mi tierra, la mancha, los desnudos y algunos pinitos que estoy haciendo con los abstractos. Mavi, ¿todos tus cuadros están a la venta? Todos, todos están a la venta. Con mucha pena, pero a la venta. Yo me imagino que cuando estás dedicando tantísimas horas a pintar un cuadro, luego algo de pena te tiene que dar. Pues muchas, muchas. Es como una creación, es como un hijo. Hay algunos que me cuesta mucho desprenderme de ellos. Sí que pintaré en un futuro a mis hijos, que es una espinita que tengo ahí, y eso sí que no los voy a vender. Su próxima exposición será en Sevilla. Estáis todos invitados a ir a la inauguración el 28 de septiembre. Ahora estamos en vacaciones. Y después seguiré haciendo algunas exposiciones por España, por las ciudades más importantes. Europa, me gustaría Asia también, Estados Unidos volveré otra vez. O sea que sin parar, sin parar. Hay que... Me hemos pillado hoy, porque si no, no te volvemos a pillar. Siempre estaré para vosotros. Ha sido un placer conocerte, muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros.